El lindo de el marito va, no, y el lindo de los cabellos, y el lindo de los cabellos, y el lindo de los cabellos, estos son recuerdos, el carnaval va a ser guillero, vamos a ver, vamos a ver. Lograr que la juventud pueda alejarse de acciones delincuenciales es uno de los objetivos de PREPAS, que en coordinación con diferentes instituciones que forman el Comité de Prevención Municipal, desarrollaron la primer feria contra la violencia en el municipio de San Francisco, Gotera, con el objetivo de promover la convivencia y buenas acciones entre los estudiantes de diversos centros educativos de la zona. Estamos realizando esta actividad en coordinación con el Comité Municipal de Prevención de Violencia, en donde estamos todas las instituciones, es la primera feria de prevención y pedaleada que estamos realizando como comité, cuyo objetivo es fomentar lo que es la convivencia, la práctica de valores. Es importante que todas las instituciones nos integremos porque todos estamos llamados a participar en lo que es la prevención. Por su parte, la Policía Nacional Civil también formó parte de esta actividad, institución que lleva a cabo diversas acciones preventivas con la juventud para evitar que éstas se involucren con pandillas. Están involucradas todas las instituciones que trabajamos en beneficio de la juventud. Como ustedes saben, estamos en el mes de la juventud, el mes de agosto, pues, dedicado a la juventud, y, pues, están realizando varias actividades. Este día, pues, por parte de PREPAS, con apoyo de los centros escolares, de varios centros escolares, hubo una pedaleada que fue del 18 hasta aquí a San Francisco, Gotera. Entonces, esto, pues, nos ayuda para que los jóvenes se mantengan ocupados y no estén pensando, ¿verdad?, en meterse en cuestiones de delincuencia. En el evento también participaron más de 40 jóvenes en una pedaleada desde el kilómetro 18 hasta la plaza de San Francisco, Gotera, quienes fueron premiados por su aporte y, a la vez, disfrutaron de este sano esparcimiento. Con imágenes de José Celaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.